Hola, soy Ricardo Román, soy el Chief Revenue Officer de Fractal, nosotros somos una empresa SaaS que se dedica a solucionar problemas de gestión de mantenimiento utilizando tecnologías de Industria 4.0. Nuestra situación cuando comenzamos a trabajar con Winning by Design, cuando empezamos a tener ese engagement con el equipo de Winning by Design, era que éramos una empresa que ha crecido relativamente rápido, que habíamos tenido expansión en varios países, pero que nos costaba muchísimo organizar los flujos de información, nos costaba muchísimo tener las mismas métricas para todo el mundo y teníamos dificultades para poder entrenar el equipo, de hecho si no eran expertos en nuestra área pues probablemente no iban a tener éxito. Además buscábamos, bueno, justamente poder entregar mejores datos, poder hacer que el equipo fuera escalable y que nuestras operaciones fueran sostenibles en el tiempo. Con todo esto, bueno, empezamos a trabajar con el equipo de Winning by Design, especialmente con María Bat, del equipo de España, también hicimos algunos cursos con el equipo de Silicon Valley y también estuvimos trabajando con algunos consultores de acá de Europa y nos dimos cuenta de que habían puntos que eran muy, muy, muy sencillos de resolver, que eran simplemente hacer algunos ajustes y otros que sí requerían un poco más de trabajo y esfuerzo continuados a largo plazo. Además de darnos cuenta de todo esto, bueno, nos entregaron, digamos, la metodología SAS que nos ayudó mucho a articular los procesos internamente, ¿no? Ya era mucho más sencillo medir lo que estaba pasando en una sucursal con lo que estaba pasando en otra. Era mucho más sencillo auditar una demo de un comercial de un país y auditar la misma demo de un comercial de otro país, ¿no? Entonces, digamos que todo este marco de trabajo nos ayudó muchísimo a poder estandarizar lo que son los procesos de venta, ¿no? Y bueno, más allá de eso, la visión estratégica de Willing by Design, de ser una empresa que potencie a otras empresas, particularmente en el SAS, bueno, nos ayudó mucho a darle esta organización, nos ayudó mucho a darle cuerpo y en el caso de nosotros, el crecimiento en ventas ha sido francamente espectacular, ¿no? Donde ya consistentemente llegamos a las cuotas que nos trazamos, consistentemente podemos predecir cómo va a crecer el equipo y hacerlo, digamos, con un programa continuado de entrenamientos y de coaching que los ayude a hacer la mejor versión de ellos mismos. La verdad que nosotros estamos encantados con esta metodología de trabajo, estamos encantados con todo el apoyo que hemos recibido por Willing by Design, más allá de los proyectos que hemos trabajado en conjunto, en general ha sido, bueno, una ayuda invaluable para nuestro crecimiento y por supuesto que recomendamos que si lo estás pensando, si crees que tienes este tipo de problemas, pues te arriesgues y contrates con ellos, porque sinceramente es un servicio de muy alta calidad, con los mejores profesionales del mundo y que es entregado de la mejor forma. Gracias. Gracias.